Cuando llego a casa. Quiero que sufra lo mismo que yo sufrí hace años. Y que termine convertido en un pupú de perro. ¿Estás bien, chiquita? ¿Qué te pasa, gordita? Fíjate por dónde vas, ¿no? Gracias, Mauricio. Hace rato me dijeron que estabas hablando con tus amigas de que estabas enamorada de mí. Y la gente es mala, dice, dice cosas, chiquinquira. Te juro que yo no le dije nada a ninguna chama, si ni siquiera tengo amigas. Pero yo soy tu amiga, ¿no? ¿De verdad estás enamorada de mí? Yo ni perdono ni olvido. Es necesario iniciar el plan de los nuevos productos a generarse gracias a esa inversión. Y a los grandes diseños de Mauricio. Señorita Brown, ¿cuándo vamos a disponer del nuevo capital? ¿Les parece dos semanas? ¿O se les hace mucho para que invierta una cantidad millonaria y que rescate esta empresa que otros no pudieron? Pues suena conveniente. ¿Qué tal si su dinero no está tan limpio como dice? ¿Qué tal que lo quiera lavar a través de lo Gatois? Bro, bro, ves demasiadas películas. Sí, y tú eres demasiado confiado. Yo nada más te lo digo. Fíjate por dónde pisas. Que si de verdad invierte tanto dinero en la fábrica, esa mujer podría echarnos a perder todos nuestros planes, señor. ¿Qué tal? ¿Usted ya ha pensado qué vamos a hacer con ella? La famosa youtuber. Ay, soy tu fan. Y también soy la novia del señor López Garza. Es un hemorragia de placer conocerlos a todos. También a las cositas bellas. Aunque ya teníamos el gusto tú y yo, bendición. Igual ya ahora sí lo vemos dando su brazo a torcer. Felicidades por su noviazgo, Mauricio. Pues lo que sea de cada quien se hace bonita pareja. Sí, no más que si se casan me invitan, ¿eh? Yo tengo un vestido así bien nice para su boda. Queríamos hablar contigo. Te fuiste tan rápido que no nos diste tiempo de nada. OK, está bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Al rato me doy una vuelta, ¿sí? Por la comida ni se preocupen, yo les llevo algo. Queda cancelada la salida para Anifer por peleonera. Ella se queda aquí contigo y yo me voy a decir al cine con Kika. Kika. No, 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 no. A ver, señor, usted no va a ningún lado. ¿Cómo? ¿La enana empuja al vecino y el castigado soy yo? No, no, es castigo, señor. Se queda a cuidarla y ¿sabe por qué? Porque es su papá y porque yo tengo un pendiente muy importante. Tú no te vas a poner a trabajar aquí. Nadie va a trabajar excepto yo. ¿Está claro? Ustedes dos están a mitad de curso y no van a abandonar su preparatoria. Está claro, estoy siendo suficientemente claro. Y menos por un berrinche. Si ya no vamos a ir al cine, ¿por qué sigue ella aquí? Ani, por favor, respeta a Kika. ¿Por qué? Ella me cae gorda. ¿Por qué René no es tu novia? Ella sí me gusta para ti. Ay, enana, ¿qué te pasa? Yo con René, no. Aparte, su novio es grosero y le gritó cosas bien feas. Dice que René le debe mucho dinero. ¿Y tú qué haces aquí? No vine ni a platicar ni a discutir. Solo quiero saber cuánto dinero te debe exactamente René porque yo te lo voy a pagar. No vine ni a platicar.